Oh, Señor Jesús, escucha esto que te canto para ti. Señor Jesús, perdóname por ser un pecador, aun así, con tu grandeza, me sigue dando tu amor. Oh, perdóname por todas las veces que hemos estado tristes, cuando tú nos das más de mil razones para ser felices. Oh, Padre nuestro que estás en los cielos, escucha mi plegaria. Escucha, Señor. Que cada día, con el alma, canto para ti. Solo para ti, Señor. Cuando ayudamos a nuestros hermanos, ahí está tu Señor. Ahí está tu Señor, siempre. Cuando amamos a los demás, ahí está tu Señor. Amémonos, amémonos. Si de rodillas te rezo delante de la cruz, yo me siento mejor. Cuatro letras es tu nombre, cuatro letras que definen la palabra de tu amor. Oh, Señor Jesús, escucha mi plegaria. Oh, Señor Jesús, con el alma, siempre canto para ti. Jesús, con el alma, siempre canto para ti. Jesús de Nazaret, extiende tus manos, llena mi corazón. De tu bondad, tu misericordia. Y tu sagrado amor, cuando ayudamos a los demás, ahí está tu Señor. Cuando brindamos lo que tenemos, ahí estás tu Señor. Si de rodillas te rezo delante de la cruz, yo me siento mejor. Cuatro letras es tu nombre, cuatro letras que definen la palabra de tu amor. Y esta vez te canto con el alma, y como siempre, tú, tú, Samuel Johnson, para ti. Gracias. 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 Gracias.